por los novios, por Armando y Luz que hoy recibieron el sacramento sagrado ante Dios que decidieron huir sus vidas y quiero darles las gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este momento con ellos y quiero darles las gracias a toda la gente que está apoyando y a toda la gente que nos está acompañando porque es algo muy bonito para ellos, va a ser un recuerdo muy hermoso y yo me siento bien honrado que me hayan invitado a este evento ya de que todos sus familiares de Armando son mis amigos todos son mis amigos, hemos sido amigos por mucho tiempo y me siento bien agradecido y bien justo me siento como en la familia y quiero bendecir los alimentos que con mucho esfuerzo esta gente preparó para todos nosotros y les pedimos poquita paciencia a los que no están sentados, ahorita vamos a servirlos a todos y quiero darles las gracias primeramente al que se lo merece al que nos da la oportunidad al que nos da el día con día del vivir que es a nuestro Señor Jesucristo que sin Él muchas cosas no se pudieran hacer no pudiéramos hacer ni pudiéramos reunirnos como ahorita estamos y primero que nada vamos a darle gracias a Él Padre te pedimos en el nombre de tu Hijo Amado que bendiga estos alimentos que con esfuerzo esta gente ha preparado para todos los invitados y todos los que se encuentran aquí presentes para disfrutar de estos alimentos, de esta hermosa boda de estos muchachos que decidieron unir sus vidas ante Dios y esperemos que esta bonita fiesta así como comenzó y como va así termine para que ellos el día de mañana lo recuerden con amor y con mucho cariño que lo están haciendo sus padres ahora nosotros sus padrinos con mucho gusto Junior Luz espero que esto sea para siempre y que nunca nadie les tronque el camino y que sean muy felices por muchos años y gracias a Dios por las personas que nos acompañan y sus familiares que todavía existen y los que nos están viendo del cielo que son también personas queridas que se sientan que se sientan agradecidos ante la presencia de Dios por lo que Él un día deseó que a lo mejor no pudo ver con los ojos pero que está viendo con el corazón muchos saben a qué me refiero no quiero decir palabras para no ser más pero vamos a darle gracias a Dios por todo esto y que disfrutemos estos alimentos y estos regreso que esta familia con mucho gusto y mucho esfuerzo nos está brindando y les pedimos a toda la gente que si esta fiesta es bonita va a ser mucha parte por nosotros por nosotros los invitados les vamos a agradecer de corazón que después de este ataque que nos brindan con mucho amor y mucho cariño cuando vayamos al baile nos comportemos como personas civilizadas y que sepamos que no es fácil no es fácil hacer algo así y estas personas y estas personas estos amigos hicieron todo el esfuerzo para que nosotros fuéramos parte y divirtiernos gracias a la gente que nos acompañe a la gente aquí no vamos a distinguir a nadie aquí todos nos vamos a arrimar a echarnos un taquito y esperemos en Dios que así como va la fiesta hasta ahorita y esperemos en Dios que así como va la fiesta hasta ahorita así termine gracias señores y diviértanse y disfruten de sus alimentos y de las bebidas y de las bebidas que nos están brindando estos asientos muchísimas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!